Punto caliente, asegurad la zona objetivo Zona objetivo localizada, asegurad el punto caliente Punto caliente comprometido, asegurad la zona Enemigos en el perímetro Enemigos en el perímetro Lanzando granada Punto caliente comprometido, asegurad nueva zona objetivo Moveos al punto caliente El UAV de respuesta envía señales de interferencia Trasladando punto caliente, esperad Enemigos en el perímetro Punto caliente se ha trasladado, asegurad la zona El UAV de respuesta regresa a la base Llevamos la delantera Punto caliente comprometido, asegurad la zona Confirmando el siguiente punto caliente Nueva zona objetivo, moveos al punto caliente Tuveaux al punto caliente Enemigos ... Tres ... lot Et f Ting Ger мед, rest Tengo visual del enemigo El punto caliente se ha trasladado, aseguradlo Enemigos en el perímetro El enemigo El punto caliente se ha trasladado, aseguradlo El punto caliente se ha trasladado, aseguradlo ¡Enemigos en el perímetro! ¡Demendido! ¡Asegurad la zona! ¡Combinando el siguiente punto caliente! ¡Demendido en la zona! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Veo a los objetivos! ¡Nueva zona objetivo! ¡Moveo el circuito caliente! ¡Cambiando cargador! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡Los enemigos han desplegado a un guardián! ¡Te cubro la espalda! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad la trasladando punto caliente! ¡Esperad! ¡Llevamos la mitad perdida! ¡Esforzaos! ¡El punto caliente se ha trasladado! ¡Asegurad enemigos en el perímetro! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡Cambiando cargadores! ¡UAV aliado en posición! ¡Nos hemos puesto en cabeza! ¡Cambiando cargadores! ¡Confirmando el siguiente punto caliente! ¡Cambiando cargadores! ¡Nueva zona objetivo! ¡Moveos al punto caliente! ¡Para! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Cargando! ¡UAV aliado listo! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡Trasladando punto caliente! ¡Esperad! ¡Coge! ¡Esperad! ¡No te pudo! ¡El punto caliente se ha trasladado! ¡Aseguradlo! ¡Cambio de cara! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Un punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡Haztad! ¡Faztad! ¡Alto! ¡Faztad! 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 ¡No, no, no! 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 Hemos asegurado el terreno. Misión cumplida.